Un agradecimiento más que especial al estilista Claudia Dávalos del staff de Geritage por el peinado de todas las semanas y contarles que durante todo el mes de octubre la promoción correspondiente al Día de la Madre tiene que ver con 50% de bonificación en todos los cortes. Lo que llevo puesto es colección primavera-verano de ETAM. El desfile de ETAM se va a concretar el lunes 8 de octubre a partir de las 17.30 horas en los salones del Jockey Club Corrientes. Los accesorios serán de Adelina Bayer, es a total beneficio, perdón, está organizado por la rueda interna del Rotary Club Corrientes Sur a beneficio de obras del Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Se viene la reflexión del padre Rolando Erz. Buenos días, buen provecho, ¿qué tal? ¿Saben ustedes una cosa? Hace poco, me dicen acá una de las secretarias que hay acá, que nunca falta una viejita, así le dijo uno, que trae pastelitos o lo que sea. Bueno, entonces me dijo uno, que hace dos semanas presentó el libro, el último, más o menos, más o menos. El último libro es el de las homilías. ¿Qué pasó? Acá, este es, ¿ven? Bueno, resulta ser que un grupo de gente de acá de Santa Rita dijo, ¿por qué no publico las homilías? Los días de semana, la de los días de semana. Y bueno, salieron esos 32, 33 temas, ¿no? Pero también otro vino después y me dijo, ¿y la del domingo? ¿Por qué no el domingo? Resulta que hay tres ciclos con tres evangelios distintos el domingo. Va a llevar mucho, va a salir gordo y va a llevar mucho tiempo también. Por eso poco a poco vamos haciendo. Algunos días, algunos domingos sí, algunos domingos no. Y entonces tendremos ya para pensar, ¿no? Es lindo pensar, ¿eh? Es lindo pensar. Es lindo, ¿saben por qué? ¿Por qué uno piensa? Entonces no está paveando, no está viviendo por vivir nomás, sino pensando en algo productivo. Gracias. Hasta la próxima semana.